¡Movidito! ¡Movidito! ¡Suevecito! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Son los caprichositos del amor! ¡Chicas, chicos, se sabullan! ¡Cantando y encantando está la dulce voz del folclor! Sé que andas hablando y mi amor no te merece Si tú quieres pues ando a verte y ya no quiero más tu presencia Si algún día vuelves a verme por favor ya no me busques Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Vente, vente pues anda, vente y ya no quiero estar contigo Sigue pasando por todo el mundo como el dinero de mano en mano Si algún día vuelves a verme por favor ya no me busques Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Será difícil olvidar mi amor pero con el tiempo y la distancia Estoy segura que te olvidaré Vente, vente, vente pues anda, vente y ya no quiero estar contigo Vente, vente pues anda, vente y ya no quiero estar contigo Sigue pasando por todo el mundo como el dinero de mano en mano Si algún día vuelves a verme por favor ya no me busques Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Yo suspiré al no tenerte pero te juro te olvidaré Yo ya no quiero sufrir, no quiero que sufras más Olvídate ya de mí, yo también me olvidaré Yo ya no quiero sufrir, no quiero que sufras más Olvídate ya de mí, yo también me olvidaré Hablando de olvido, ahí está el olvidado Quique Ramos Pero como baila, pero como brinda Con la gente bonita de Trujillo Los amigos de Chao, Perú, Bolívar, Ascofe Allá vamos, allá vamos Para los amigos de San Isidro, Tusto La familia Nery Rodríguez Señor Eugelio Nery Bailamos, bailamos Y el club representativo San Isidro Venecio Reyes Celestino Ruiz Y este es el ritmo que te hace bailar, que te hace gozar Peruanita de la libertad Vamos todos a bailar, Peruanita cantará Vamos todos a bailar, con Peruanita a gozar A gozar, a gozar, a bailar, a bailar Con los caprichositos del amor Chiborito Provinito Chiborito, caballito Gracias.